El día siguiente, el recalentado. Así queda la birria, miren qué rica, qué sabrosa la birria da. Pues esta birria nosotros la acostumbramos mucho aquí en Zacatecas, pues está acostumbrado que pues en los bautizos, las quinceañeras, las bodas, pues todos los eventos, pues acostumbramos a comer birria. En todos los eventos, esta es una de las comidas tradicionales de aquí de Zacatecas, pues la birria esta es, pues especialmente de acá de Zacatecas y pues estamos muy acostumbrados a comerla siempre. Entonces es nuestra tradición, miren qué rica se mira la birria. Es una de nuestras comidas favoritas de aquí de Zacatecas, pues nos gusta mucho. Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a mi cocina tradicional en el fogón. Hoy vamos a preparar una birria de venado. Van a ver qué fácil y qué rica. Miren, yo aquí mi carne la puse con agua para que suelte toda la sangre. Entonces aquí vamos a agregarle sal. Para que se dé sangre mucho mejor. Y quede la carne pues más bonita, ¿verdad? Menos llena de sangre. Ahí la vamos a dejar mientras que hago mi salsa para que se dé sangre muy bien la carne. Voy a menearle a mi carne para que agarre toda la sal y empiece a desangrarse y tenga un color más bonito la carne. Para que suelte toda esa sangre que tiene de más la carne. Son aproximadamente 25 kilos de carne. Mientras que se desanga esto yo voy a preparar mi salsa que va a llevar la birria. Los ingredientes son, aquí tengo chile baraña, son dos puños de chile baraña. 35 chiles de chile guajillo. 4 cabezas de ajo. 3 kilos de cebolla. 2 salsas del pato. 3 kilos de tomatillo. 7 kilos de jitomate. 20 pizcas de comino. 20 pizcas de pimienta. 20 pizcas de clavos. Y 20 pizcas de orégano. Aquí tengo aproximadamente son 25 kilos o 30 kilos de carne de venado. Aquí ya lleva todo el venado. Todo el lomo, pierna, todo lo del venado. Aquí voy a poner a hidratar mis chiles en agua. Junto con el chile baraña también que se hidrate. Aquí lo vamos a dejar que se hidrate muy bien. Aquí voy a partir todo lo que es la cebolla, el jitomate y el tomate. Vamos a partirlo en cuadros grandes. No se hace porque vamos a molerlo en el molino. Así vamos a partir todo. Ahora vamos a partir los jitomates. También estos vamos a partir en cuadros grandes. Así vamos a hacer con todos. Nada más vamos a partirlos para que el molino pueda molernos. Ahora vamos a partir el tomatillo. Este también lo vamos a partir en cuadros grandes. Ya aquí acabamos de partir el tomatillo, la cebolla, el jitomate y vamos a agregar aquí los ajos porque esto lo vamos a moler en el molino. Vamos a moler todo esto muy bien. Vamos a ir al molino a molerlo. Miren, aquí ya estoy moliendo el jitomate, la cebolla y el tomatillo y el ajo. Así tiene que quedar un poco martajado para que nos quede la birria más rica. Y luego pues en la licuadora pues batallamos más. Aquí en el molino pues es más sencillo porque moles mucho y no batallas tanto. Pues en la licuadora nos tardaríamos mucho en molerlo. Y aquí pues es más rápido y el molino está capacitado para moler mucho. Entonces pues está más fácil. Aquí ya estamos moliendo el chile. Ya molido en la licuadora. Este sí debe estar en la licuadora. Ya aquí vamos a acabar de agregar el chile que nos faltaba. Aquí ya le habíamos puesto. Aquí ya tenemos la cebolla, el tomatillo, el ajo. Entonces ya vamos a agregarle el último chile que nos faltaba. Vamos a agregarle la salsa del pato esta. Le va a dar un rico sabor a la birria. Vamos a agregársela toda. Vamos a ponerle esta también. Son dos. Recuerden que son dos salsas del pato. Vamos a ponerle sal. Aquí vamos a probar ahorita como no hemos puesto la carne. Aquí vamos a ponerle las hojas de laurel. Estas no van a ir molidas. Estas van así. Y aquí mismo el cajete. Aquí sí voy a moler todos los olores. Vamos a agregar los olores para molerlos de a poquitos porque pues son muchos. Entonces aquí yo voy a ir moliendo todos mis olores. En el morcajete me gusta porque pues se muelen mucho mejor que en la licuadora. Entonces aquí voy a moler un buen rato mis olores hasta que se muelan. Los olores no deben de faltar a la birria porque eso es lo que le da sabor a la birria, a la carne. Entonces eso siempre debe de llevar. Los olores huelen bien rico. Nomás olieron. Que sabroso huele todo esto. Que molir. Aquí van todos los olores ya. Bien molidos, miren. Aquí ya acabé de moler los olores bien moliditos. Entonces ya vamos a agregárselos. Ahora vamos a agregárselos a mi olla. Todos los olores, que le va a dar sabor. Vamos a agregarle un limón. Esto se lo voy a exprimir. Aquí voy a menear ya mi olla. Voy a menearla y vamos a probar de sal y cómo están los sabores. Porque ya que le pongamos la carne no vamos a poder. Entonces yo voy a probar a ver cómo está de sal. Ahí está muy bien. Entonces ya vamos a agregar la carne. Recuerden que es un venado entero. Y aquí lleva todo. Miren. Yo ya la puse a desangrar en la mañana con sal. Vamos a ir agregándosela toda a la carne. Esta birria es muy rica. Así voy poniéndole toda mi carne. Aquí vamos a meterle la mano a la olla para poder revolver muy bien la carne. Entonces hay que meterla en la mano. Nomás bien limpia. Miren. Tiene que ser con la mano. Ya para que agarre todos sus sabores. El chile, el tomate y todo lo que le pusimos. Los olores. Miren qué rico huele ya. Aquí le vamos a poner un poco de agua a la birria. Y ya. Esto ya está listo. Lo vamos a dejar que se marine una media hora. Y ya lo vamos a poner a cocer. Aquí le voy a dar otras meneadas para que quede bien. Miren, miren cómo se mira. Así debe de quedar. Entonces se ocupa meterle la mano para que quede todo esto bien revuelto. Miren qué rica se mira. Entonces ya. Ya está listo esto. Ya nomás lo vamos a dejar marinar media hora. Y aquí ya la sentamos. La carne ya se marinó media hora. Entonces ya la pusimos en la lumbre. Aquí va. Aquí va a durar cociéndose cuatro horas. En la lumbre. Con leña de roble. Y vamos a tapar la olla. Vamos a sellarla con masa. Yo aquí tengo mi masa. Vamos a ponerle alrededor. Nada más le vamos a dejar un agujerito. Así vamos a ir sellando la olla. Esto es para que no se salga el vapor. Y se cosa más rica la birria. Si no tienen masa. Pues pueden ponerle más seca. Es igual. Aquí le vamos a dejar su agujerito. Por aquí. Una respiradera nada más. Y aquí ya le acabé de poner su masa. Miren cómo quedó. Aquí la vamos a dejar. Que se cosa cuatro horas. Para que quede la carne bien suavecita. Y bien rica. Cosa cuatro horas. Bien cocidita. Con leña de roble. Miren. Ya se está cociendo la birria aquí. Ya tiene como dos horas y media cociéndose. Ya nomás el vapor sale ahí. Por donde le dejamos un agujerito. ¿Se acuerdan? Así tiene que ser. Que nomás salga por ahí un poco de vapor. Que se cosa muy bien. Aquí con leña de roble. Ya aquí ya vamos a sacar la birria. Miren. Cómo está. Vamos a destaparla. Miren. Qué rica se mira ya. No se alcanza a ver por el vapor. Miren cuánto vapor sale. Miren qué rica se mira. Ya los trazos de carne. Pues ya están bien cocidos. Miren. Ya se están desbaratando. Ya pasaron las cuatro horas. Entonces ya vamos a sacarla para probar. Debe de quedar espesita. Aquí está más rica. Miren el caldito. Miren. Qué rica quedó la birria. Miren. Bien espesita. Así debe de quedar. Miren. Se ve bien sabrosa. Miren la carne. La carne tiene que estar así. Casi desbaratándose. Miren. Ya quedó aquí bien cocidita la carne. Así debe de quedar. Bien cocida. Y aquí ya me estoy poniendo mi plato de carne. A este vamos a agregarle caldillo. Voy a poner caldillo de aquí. Aquí su salsita encima. Miren qué rico. Aquí ya le estoy poniendo su salsa encima. Miren qué rico. Por un ladito. Vamos a agregarle su limoncito. Qué rico. Y pues vamos a probar. Y aquí ya voy a probar. A ver qué tal nos quedó. Mmm. Mmm. Muy suavecita la carne. Después de cuatro horas ya queda bien cocida la birria. Voy a. Con su cebollita morada. Qué rica vele. Mmm. Muy rica. Muy rica para que la hagan en su casa. No olviden suscribirse a mi canal y compartir mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.